¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota porque este fin de semana llega cargado de tambores y bombos. Hoy estoy aquí en Sanper de Calanda porque mañana acogerá la jornada de convivencia de la ruta del tambor y el bombo. Entre los actos más importantes está el pregón oficial a las 11 y media de la mañana, el acto de saltación a las 5 de la tarde, el desfile de los pueblos a las 7 y media y la rompida de la hora a medianoche. En Verge también exaltación de tambores, bombos y cornetas con tamboas. También otros planes culturales para este fin de semana son la conferencia sobre literatura y otras artes que se realizará en Caspe en el Salón de Actos esta tarde. Por su parte en Alcañiz también concierto de piano ofrecido por la Fundación Kílez Listerri en el Teatro Municipal y también en este mismo lugar tanto sábado como domingo continuará el ciclo de primavera de teatro. Las amas de casa de Alcañiz realizarán un taller sobre repostería y también se realizará en Alcañiz la primera jornada de exaltación de la mantilla donde se enseñará a colocar la mantilla y las peinetas. Por último en más de las matas se realizará la segunda feria Cásate y Quierete en la finca El Tajar donde podréis encontrar las últimas novedades para el día de la boda con una entrada gratuita. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.